Somos nosotros y no hay nada, la soledad va a girar. Conocé Mar del Plata desde el mar y disfrutá de las mejores vistas de la ciudad. Vení con tu familia, con tus amigos y bienvenidos a bordo. Conocé otra Mar del Plata desde el crucero Anamora. Disfrutá en alguna de sus tres cubiertas. Solarium con bar tropical, gran salón panorámico y su exclusivo Down Bar con pista de baile. Vení, subite ya al crucero Anamora, la mejor platea de Mar del Plata. Pack It, comidas envasadas al vacío y congeladas, listas en 15 minutos, realizadas por profesionales. Pack It, de la cocina a tu mesa. Pack It, sabemos de comida, cómo descongelar nuestros platos. Elegimos de nuestro freezer qué plato queremos, lo sacamos de la primera bolsita, lo ponemos en una olla con agua hirviendo por 15 minutos. Retiramos de la olla, cortamos la bolsita, servimos. Y a disfrutar Pack It, de nuestra cocina a tu freezer. Pedidos y consultas al 2235-650330. Seguinos en nuestras redes, arroba Pack It, guión bajo, ok. Vení a pasar unos días de descanso y confort en La Serranita, pocos minutos de Mar del Plata y al pie de las sierras. La Serranita te está esperando con cabañas, restaurante, piscina, juegos para chicos y su exclusiva cancha de footgolf. La Serranita te está esperando. Viví una experiencia apasionante y divertida en medio de un paraíso. La Serranita Footgolf. Al pie de la sierra, una exclusiva cancha de 18 hoyos para disfrutar con amigos y en familia. Torneos especiales, además confortables cabañas, canchas de volei, tenis, tejo, aire puro y deporte en Complejo La Serranita. Y ahora también inauguramos modernos dormis para viajes de egresados, educativos y contingentes. La Serranita, autovía 226, kilómetro 24 y medio. Búscanos en redes sociales. Hola, ¿cómo están queridos amigos de Cada Día? Yo recorriendo este lugar porque siempre que venimos y te digo, y es verdad, que hay lugares nuevos, flores que florecieron. Bueno, ya de eso vamos a ir mostrándote con nuestras cámaras lo lindo que está este lugar y le agradecemos a Marcela Guzmán que nos recibe todas las semanas aquí en su jardín holístico. Tengo muchísimas cosas en este programa porque de eso se trata, ¿no? De sorprendernos, de aprender, de conocer nuevas personas, sus trabajos, sus sueños, cosas que se sirvan para el hogar y también para la salud. De eso se trata también. Consultamos al doctor Guillermo Maña y le preguntamos si en realidad existe y si es efectiva y en qué momento darla la medicación para la obesidad. Gracias, Lidia. Bueno, otra de las preguntas que siempre nos dicen a los médicos es si hay o no fármaco para la obesidad. Bueno, por suerte hoy en día sí hay fármacos que están aprobados para el uso de la obesidad. En general hay tres, que es el Ornistat, el Iraglutide y la combinación del Altreva con Bupropium. Y son medicamentos que sirven, pero son medicamentos que sirven dentro de una estrategia global de tratamiento. Nunca está bien dar un fármaco para bajar de peso. Uno puede usar un fármaco como puede usar la cirugía, como puede usar un ayuno intermitente, como puede usar una dieta paleolítica, dentro de un tratamiento global. Siempre el 95% del tratamiento es alimentación saludable, comida natural y no procesada, actividad física adecuada, musculación y tratar de comer lo menos posible por ansiedad y por placer. Si uno cumple con todas estas estrategias que acabo de decir del tratamiento, uno puede utilizar algún fármaco que nos ayude a cumplir esta estrategia. Por supuesto que siempre tiene que estar supervisada por un profesional responsable, que sepa del tema de fármacos en la obesidad y por el tiempo que el profesional determine. A veces es un tiempo o a veces es durante mucho tiempo, pero siempre tiene que estar supervisado. En Tino se realiza el tratamiento de los sobrepesos como un proceso de cambio sostenido por profesionales médicos, psicólogos y nutricionistas. Tino, 25 años de experiencia en la ciudad. Cambia tu cabeza, cambia tu cuerpo. Tino, tratamientos para niños, adolescentes y adultos. Cambia tus hábitos, unite a nuestro programa intensivo de adelgazamiento. Vivir con Tino es una decisión. Centro Tino, frente a Plaza Mitre, 491-3583. WhatsApp, 2236-887611. Nos auspicia Adagio Sur, distribuidora artística integral que tiene los más novedosos materiales y distribuye desde Mar de Plata para todo el país. Adagio Sur, distribuidora artística integral. Envíos a todo el país. Encontrá nuestros productos en todas las artísticas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué vamos a hacer hoy en el programa? Vamos a enseñar a hacer esta pátina que tiene esta mesita. ¿Por qué recurrí a hacer esta pátina y no a dejar la madera natural? Porque la base de esta mesita tenía muchos nudos y muchas roturas. Entonces, era muy evidente la parte del remiendo y quería disimularlo, pero al mismo tiempo no perder lo que es el color madera. Así que se los voy a enseñar. Son unos pasos muy sencillos para que ustedes lo puedan implementar en algún mueble. Acá tengo una madera que es rojiza también. Es más, si tienen un mueble rojizo y se aburrieron y quieren apagar este rojo, la misma pátina les va a servir. Primero lo que vamos a hacer es lijarla. La lijamos bien, le sacamos el brillo con una lija fina que no raye. Limpiamos todo el polvillo. Y vamos a utilizar una pintura que puede ser pintura latiza, bien aguadita, no sé si se alcanza a ver ahí. Está bien aguada. Y vamos a aplicarla así con pinceladas. No muy prolijas porque lo vamos a retirar enseguida. Y ahora lo que hacemos con un trapito de algodón, que no deje pelusa, pasamos a retirar el exceso de pintura. Miren que se sigue viendo la veta de la madera. Es lo que queremos lograr. Ahora una vez seco, vamos a hacerlo nuevamente. Otra vez. Eso según la imperfección que querramos tapar, ¿no? Quizás algunas veces con una sola mano baste. Pero algunas manchas, como la que tenía esta mesita, le tuve que dar dos o tres, repetir dos o tres veces este procedimiento. Y ahora volvemos a retirar. Vieron que va quedando más blanquita. Va tapando la imperfección de la madera que tengamos abajo. Ahora lo que vamos a pasar es lo que le va a dar el efecto de madera. Sencillo el procedimiento. Vamos a pasar barniz al agua diluido. En este caso, color nogal. Y lo vamos a pasar con una esponjita. Y así le vamos dando el efecto de la pátina que más nos guste. Si queremos que se vea más el contraste, lo apretamos un poquito más para que salga más color. Y si no, lo esparcimos. Eso es el gusto de cada una, ¿no? Lo que quiera lograr en su trabajo. Así queda la pátina terminada. Si queremos lograr una tonalidad más oscura o la imperfección que hay en la madera todavía se sigue viendo, podemos repetir los pasos, ¿no? Varias veces. Podemos empezar con la pintura aguada clarita. Y luego con el barniz las veces que sea necesario. Y así se logra este efecto que es muy bonito. Y más con el contraste en color claro que a mí me gusta. Particularmente me gusta mucho. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo. Si quieren ver más trabajos míos, los invito a visitar mi página de Instagram, Recuperando la Historia. Y ahí van a ver más trabajos de mi taller. Nos vemos la próxima. Bueno, y cómo los extraño, ¿eh? A Emanuel y a Fer que hoy no pudieron venir. Cada uno tuvo una actividad distinta. Incluso Emanuel está en Santa Teresita volviendo en sus pagos. Así que un cariño a su familia también. Y Fer está haciendo trámites. Cosas que nos pasan a todos. Pero bueno, la semana que viene juntos de nuevo. Les quiero decir que siempre tenemos algo que aprender en la cocina. Hay personas que ya son expertas, pero otras no. ¿Y qué pasa con el bizcochuelo? ¿Qué harina hay que usar? Bueno, la consultamos a Mercedes Telo, que en este tip nos enseña cuál es la harina y lo que no hay que hacer cuando se es bizcochuelo. Mirá. Muchas veces me preguntan mamás, clientas, alumnas, qué tipo de harina debo usar para los bizcochuelos que después van a ser rellenados. La harina que debemos usar es harina 4-0. Nunca incorporar polvo leudante a la preparación porque el aire que le vamos a incorporar al primer batido es lo que va a hacer que nuestro bizcochuelo sea esponjoso y a la hora de cortarlo para rellenar, no se desmigue. Así que recuerden, harina 4-0 para sus bizcochuelos. Auspicia este espacio. La plancheta, la original. Muchas gracias Mercedes. Y seguimos un poquito más en la cocina. Lo tenemos a Martín Colela, un gran profesional, un chef extraordinario que trabaja en nuestro programa te diría desde que empecé en Canal 8. Así que hace un montón. Nos acompañó a hacer muchos exteriores. Es un gran profesional. Y desde la Escuela de Cocina de Udgrada, a quien le agradecemos que se dio sus instalaciones, grabamos esta receta que tiene que ver con la época en que estamos por vivir, la Semana Santa, que consumimos más pescado. Bueno, ahí está Martín Colela con esta propuesta de frutos de mar a la criolla. Mirá. Bueno, gracias. Entonces, acá estamos desde la Escuela de Hotelería, Gastronomía de Mar del Plata, en la sede de Udra. Estamos preparando, no es cierto, una receta con pescados y mariscos, lo cual vamos a cocinarlo todo acá en la plancheta. Yo acá tengo cortado entonces cebolla, tengo cortado morrón rojo, morrón verde, pusimos apio, también tengo un poquito de ajo, hay también champiñones, pero bueno, obviamente que le podemos agregar, no es cierto, cualquier tipo de vegetal que uno quiera. Entonces, como esto es una cocina bastante rápida, vamos a agregar todos los ingredientes, ingredientes, acá en la plancheta. Y también vamos a colocarle un poquito de diente de ajo, así aplastado. La idea, lo colocamos aplastado, ¿para qué? Para que no se nos geme. Entonces ahí, con la misma espátula, vamos haciendo lo que sería una cocción, un poquito de sal. Mientras reservamos en una parte de la plancha los vegetales que estamos haciendo, en la otra parte de la plancha, lo que vamos a hacer es la cocción de los mariscos. Yo en este caso tengo calamar, un calamar fresco, que lo estamos cortando de una manera medio irregular. Le vamos a agregar también los camarones, vamos a agregar también la gamba, el langostino pelado, y vamos a incorporarle también los mejillones, ahí media balba. Acá también, obviamente, le podemos agregar cualquier tipo de marisco, que también queda muy bien. Esto es, no es cierto, ahora saltearlos en la misma plancha, hasta que estén casi cocidos para mezclarlo ahora directamente con esta mezcla que tenemos acá, no es cierto, de vegetales. Que lo integramos ahí. Hacemos directamente toda una sola cocción ahora. Y ya casi como para terminarlo, vemos que es una cocción bastante, bastante, muy corta. Vamos a agregarle pimienta, un poquito de jugo de limón, todo por arriba. Un poquito también, no es cierto, de pimentón, pimentón dulce. Y lo que nos va a quedar solamente agregar es el perejil picado, casi todo a último momento. Pero lo que vemos es una cocción bastante rápida y es una elaboración muy simple de hacer con la plancha. Bueno, para terminarla, entonces le agregamos los champiñones, que pueden ser frescos, pueden ser también, no es cierto, de lata. Vamos a incorporarle también el perejil picado, para integrarlo mejor. Lo pasamos a esta cazuela o también lo podemos utilizar en un plato, en un recipiente ahí que se pueda compartir, que queda bastante abundante la porción. Y ahí tenemos, no es cierto, esto salteado de mariscos a la plancha. Bueno, espero que les guste la receta, así que seguimos todos con el programa. Muchas gracias Martín, con este producto fabuloso, que a los chefs también les encanta cocinar. Además le queremos dar la bienvenida nuevamente a Pescadería Venecia, donde podés encontrar estos productos frescos y toda la variedad, también en cuanto a comidas preparadas con los frutos de mar, en la esquina de la Pescadería, ahí estamos. En Pescadería Venecia tenés una gran variedad de pescados, mariscos frescos, congelados y comidas elaboradas. Te esperamos en Santiago del Estero, esquina Bolívar, o búscanos en nuestras redes como arroba pescadería venecia. Somos nosotros y no hay nada, la soledad y vagina, nosotros a la madrugada. Rosotti Veterinaria amamos nuestras mascotas, igual que vos, por eso tanta gente, confía en nosotros. Mario Bravo 2457 Antes que ver el sol tuviera escuchar tu voz Segundo bloque en cada día y acá la tenemos, Silvina Bonucci, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida, bienvenida. Bueno, la conocemos de hace tantísimo tiempo, desde que empezó el programa, por sus increíbles técnicas de pintura y ella hace pinturas que parecen fotografías, ¿no es cierto? Bueno, te lo dice todo el mundo, no te lo digo yo sola. Bueno, la verdad, pero bueno, hoy nos cuenta un emprendimiento hermoso que está haciendo con su hija, con Oriana, que tiene que ver con velas, pero ella hace un reciclado muy especial. Vamos a empezar contándonos de qué se trata esto. Bueno, en realidad, como vos muy bien lo mencionabas, es un, es algo muy artesanal, porque lo hacemos todo a mano, todo, todo, desde el volcado de la cera, es cera, cera de soja. De soja, que esto es importante destacarlo, porque ahora está muy de moda, porque tiene que ver con no dañar el medio ambiente, porque no vienen del petróleo, ¿no es cierto? Exactamente. No son derivados. Exactamente. Bueno, y las bolsitas también hacen ustedes. Todo, en la parte de empaque, nosotros utilizamos también, todas las técnicas que hemos aprendido dentro de los años en pintura, bueno, son volcadas acá. ¿Y las cajitas? Claro, trabajamos reciclado de cartón, con las cajas de pastas, Pero mirá, qué increíble. Esto sí que es arte puro, ¿eh? Es divino. Las latitas, las latitas conocidas, que utilizamos en la cocina, por ejemplo, también son, ¿ves? son trabajadas. Vamos a mostrarle a Germán. Ahí está. Son trabajadas. Oh, qué bonito. Y siempre relacionamos lo que es la fragancia con la decoración. Ajá, por ejemplo. Y en el caso, acá utilizamos amaderado. Ajá. Entonces, como es amaderado, trabajamos todo lo que es colores tierra. También en este caso tenés la vela de zodiacal. ¿Cómo es eso? Donde, bueno, tenemos en este caso piscis, porque, bueno, es en el momento que está ahora este signo. Ajá. Y, bueno, relacionamos de un lado una vela con lo que es la constelación. Ajá. Y del otro lado tenemos la vela que utilizamos el color que más lo caracteriza el signo. Y una de las piedras que también armonizan al prender la vela y, bueno, para que el signo le dé su beneficio. Después, bueno, también trabajamos lo que es conocido como velitas de noche. Bueno, nosotras las decoramos. Ay, qué lindas que son. ¿Y entonces? ¿Dónde van? ¿Al hornito? Van directamente al hornito. Sí. ¿No es cierto? Donde, al prenderlas, el calor lo que hace es fundir exactamente los bombones. En este caso también, que son los que... ¿Todos con esencia? Todos con esencia. O sea, que en una cajita, por ejemplo, tenés varias esencias. Exacto. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Puede ser elección del cliente. También hacemos souvenirs. Por ejemplo, las plaquitas también son de vela de soja. Y las hacemos también para aprovechar las bandejitas, que a veces, viste, es que están ahí, bueno, en desuso. Y para poder hacer las plaquitas en esa forma. Ah, o sea, que acá apoyarían la velita. No, es vela. Esto es vela. Y es para aromatizar cajones, lo mismo que los bomboncitos. Si vos no los querés, o no tenés el hornito, los podés utilizar para aromatizar el cajón, las prendas de vestir, ¿Cómo hacemos con los jabones? Ah, Por eso utilizamos las bolsitas, estas que tenés acá. A ver, sácalas, sácalas. ¿Sí? Que son las de organza. Exacto. son tan lindas. Entonces, al ser, traspasa el olor. Claro, y te deja perfumado el sector donde lo dejes. Y sí. Ah, buenísimo. La fragancia, mejor dicho. Me encantó. Y después, bueno, más adelante vamos a presentar una vela, que es por el Día Internacional de la Mujer. Y también me queda solamente mencionarte, que la persona que por ahí no le gustan los diseños, pero tiene algún recipiente en su casa, de vidrio. Claro. De madera. o de cemento, plástico no puede ser, pero nosotros se lo armamos, como en este caso, ¿ves? Tenemos una caramelera. Pasó a ser de otra manera ese objeto. Exacto, como aquella que está en la punta. Esa es la esencia, ¿no? De esto que presentás. Sí. Además de las esencias perfumadas divinas, es la esencia de reciclar, de aprovechar. Esa es la idea. Queremos, sobre todo eso, trabajar para la ecología y cuidar dentro de lo poco que se puede, en el medio ambiente. Lo mejor para vos, Silvina, te esperamos prontito con la técnica de pintura, ¿vale? Cómo no, sí, es un gusto. Y bueno, gracias por recibirnos siempre. No, por favor, son parte de nuestro programa. Muchas gracias Silvina Bonucci, la vamos a tener muy prontito también para disfrutar sus técnicas de pintura. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento Gente que Construye. Quiero que pongamos la mirada y la atención en este joven camarógrafo, se llama Adrián Díaz. Es conocido en los medios porque trabaja justamente en varios medios, pero está en otra, en otra sintonía también, paralelamente a su trabajo. Mira. ¿Cuándo empezaste con tu profesión? Con mi profesión empecé en 2009, ya hace 12 años, 13. Empezaste como la mayoría de los camarógrafos sociales, exacto. Bueno, también trabajás para medios, pero ¿cuándo surge esta inquietud en vos de hacer esto, de mostrar esta realidad de los barrios de Mar del Plata? Y mira, la inquietud surgió cuando yo ya me pude dedicar de lleno a lo mío, a las cámaras. Es como que ahí, por una historia familiar, fue como que fue difícil dedicarme, y cuando me pude dedicar es como que me di cuenta que la cantidad de gente que debe haber en nuestra ciudad, en el mundo, en todos lados, que no puede dedicarse a lo que le gusta, porque yo en su momento no había podido. Entonces, después tuve la chance, lo pude hacer, y bueno, ese fue como el puntapié inicial de preocupar, la cuestión social, de ver las cosas desde el lado más social. Que no debe haber sido nada fácil, porque de pronto tener un contacto tan directo, con una realidad tan cruda, como vos tenés, debe haber sido bastante difícil para vos también. Y sí, 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 por eso lo quería plasmar en lo que es la pantalla, pero por cuestiones de trabajo no podía, y justo después cuando vino la pandemia, en el 2020, en marzo, que ahí el trabajo se frenó, no solamente para los camarógrafos, para todo el mundo, ahí aproveché la oportunidad, dije, esta es la chance, como estoy con tanto tiempo, y pasa tanto en los barrios. Y ahí decidiste justamente construir. Exactamente, ahí decidí construir, esto que era un sueño que tenía hace bastante ya. Una realización que hasta ahora lleva cuatro episodios, que todo el mundo los puede ver, se llaman Utopía, y poder ver, decimos, poder ver y poder sentir, porque es una realidad que está en Mar del Plata, está cerca nuestro, son familias que podíamos ser cualquiera de nosotros, son niños que podrían ser los nuestros, y hay mucha gente atrás de esta obra, que granito de arena, a granito de arena, se está construyendo para una mejor calidad de vida para los chicos, ¿no? Exacto, sí, sí, fue mucha la gente que se movilizó desde que empezó la cuarentena, digamos, porque la realidad era muy cruda, pasaban muchas cosas en los barrios, mucha gente que ya necesitaba asistencia desde antes, y ahora sin poder ni siquiera salir a trabajar, ahí se había puesto de verdad serio, de verdad, digamos, un problema alimenticio de verdad, diario, no, no, por ahí una vez por semana, dos veces por semana, sino que era diaria la cosa, y mucha gente se movilizó, mucha gente que yo ya venía siguiendo y viendo como era, así que ahí aproveché y bueno, los contacté, y sí, todo el mundo necesitaba difusión, porque necesitaban mucha ayuda de la gente. Una gran responsabilidad de tu parte, ¿no? Y después llegaba a la otra parte, llegar a tu casa con todo ese material, editarlo, que los que estamos en esto sabemos que no es un dato menor, y lograr un producto hermoso, realista, como el que vos lograste. Y lo que pasa es que tenía muchas ganas de hacerlo, era, para mí la definición de arte justamente es eso, sacar lo que uno tiene adentro, y hacía muchas ganas que tenía, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo, y era el momento, tenía el tiempo, y me pasan muchas cosas con esto, ¿viste? Es como que ir a los barrios, ver la realidad, ver que hay lugares que no tenían ni siquiera agua, ver la cantidad de chiquitos que había, que tienen el futuro complicado, te das cuenta de entrada, es decir, no, no hay que analizar mucho. Entonces, todo eso que me generaba, lo plasmaba en música, en sonido, en poner una nota, en poner otra, bueno, en armar, en armar el rompecabezas. Hay algo que a veces, muchas veces se dice, es la otra Mar del Plata, no, no, es la Mar del Plata, que somos todos, somos todos Mar del Plata. Así que bueno, muchas gracias por lo que haces, gracias por las utopías, que ojalá esta nota sirva para que mucha gente se tome interés y lo vea a través de YouTube y de las redes y también pueda entender un poco más cómo se vive en esta ciudad de Mar del Plata tan hermosa que tiene que tener un lugar para todos por igual. Gracias Adrián. Gracias a vos Lidia por el espacio. Bueno, final en el programa y me encantó despedirme con esta nota tan linda que nos abre el corazón a todos y bueno, desde ya decirte a vos, muchísimas gracias por haber estado otra semana junto a nosotros, te muestro la ropa, claro que sí, me viste entre nosotras, chicas, llegaron los pantalones, las babuchas engomadas, y esta que tengo yo, divinas, cómodas, muchos colores y las remeras nuevas de la colección de media estación divino. Muchas gracias a la gente de entre nosotras que me viste hace tantos años. Nosotros ahora nos despedimos, le mandamos un beso a Fernando y a Emanuel que hoy no estuvieron y van a estar seguros la semana que viene y bueno, ustedes como siempre Germán y Leandro, sus cámaras extraordinarias siempre reflejando este lugar divino y nada, despedirnos con todo el corazón deseando que llegue la paz, pronto, porque sé que en todos los hogares hablamos de lo mismo, que esto no puede estar pasando. Así que bueno, mucha fuerza, mucha oración los que creen y nada, un beso grande y nos vemos la semana que viene. Dale, chao. Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Antes que ver el sol prefiero escuchar tu voz Si te vas Si te vas